Yo te añoro mi Pascua querida Angara, Tuera, Panuí, Tokumato Miro el mar con la luna brillando Y te lloro en mi canto, aquí estoy Mi rapa no te doy, todo mi ser y mi voz Y creo que mi canto es solo amor por ti Te pito tenua, en mi sueño estás tú Viajo en la noche tibia hacia tu cielo azul Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Mi Rapa Nui te doy, todo mi ser y mi voz Y creo que mi canto es solo amor por ti Te pito tenua, en mi sueño estás tú Viajo en la noche tibia hacia tu cielo azul Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contenta estoy cantando, que es solo amor por ti Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti La acción de los hermanos traja Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Contenta estoy cantando y desde aquí te bailo Quien te bailo Contenta estoy cantando y de aquí, todo mi alma ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!